¡Hola, buenas tardes! Somos el grupo de Axiur Bien, mi compañero José, Adrián y yo. Y estamos aquí para deciros, por favor, que uséis casco. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a accidentes de tráfico, de bicicleta, de moto, de patinete. Y el problema es que hay muchas lesiones por traumatismo cráneocefálico que no podemos hacer nada. Entonces, necesitamos que uséis cascos, tanto en el pueblo como fuera. Sabemos que los menores de menos de 16 años, por pueblo y por fuera, estáis obligados a llevar casco. Pero los adultos no. Y eso no significa que, aunque no estéis obligados, no tengáis precaución. Tenéis que intentar tener toda la precaución, porque luego, por mucho que queramos hacer, no vamos a poder ayudar en muchas veces. ¿Por qué? Imaginaos un accidente de tráfico, ¿vale? Un golpe de un circuito. Voy a dejar caer el casco y vamos a ver qué es lo que pasa con el golpe. ¿Vale? Imaginaos que pega el golpe y cae. ¿Qué ha pasado? El casco ha aguantado el golpe, ¿vale? Vamos a hacerlo con un casco de moto. Metemos el casco y dejamos caer, ¿vale? Imaginaos que hemos caído, hemos volado y caemos, ¿vale? Si os dais cuenta, la sandía no se ha roto, ¿vale? Pero, ¿qué puede pasar si no llevo casco? Si no llevo casco, si os dais cuenta, fijaos cómo se ha quedado la sandía. Si eso es el cráneo, ¿vale? No podemos hacer nada. ¿Veis? Imaginaos que eso es el cráneo y esto es el cerebro. Entonces, un golpe de impacto enorme sin cascos puede ser una consecuencia fatal. Así que, por favor, chicos, chicas, niños, niñas, mayores, tanto patinete como moto como bicicleta, por favor, llevar casco. Muchas gracias. Es un mensaje de Axiurien para que veáis que un golpe puede ser fatal. Un saludo y hasta pronto.